NUMISMÁTICO NUMISMÁTICO Largaron La tercera competencia Premio Potri Beso a la vida Toma la punta El favorito NUMISMÁTICO Corre con dos cuerpos Y medio de ventaja Sol 7 Un ser superior Tercer lugar adentro Para el número 1 Dolmusi Cuarto lugar Se viene desempeando El número 3 Indayal Cierra la marcha A la cabeza El número 2 El rompedor Los competidores Enfrentan la señal Indicatoria En los primeros 400 en 23 segundos Con 28 centésimas Corre con dos cuerpos Y medio de ventaja Su ubicación Del número 1 Dolmusi A la tercera ubicación Se viene desempeñando Por fuera El número 7 Un ser superior A la cabeza Viene corriendo El 2 El rompedor Cierra la marcha A tres cuartos De cuerpo El número 3 Indayal Los competidores Enfrentan la señal Enfrentan la señal Indicatoria En los primeros 800 metros En 47 segundos Con 22 centésimas Y no hay variantes El punto 3 El 5 Numismático 4 cuerpos De ventaja Suel 1 Dolmusi Tercero Corre el número 7 Un ser superior Cuarto lugar adentro Para el 2 El rompedor Cierra la marcha Al tres Indayal Comienzan a volcar El codo Y van a hacer ingreso Al tiro derecho final Faltando 500 metros Para el disco El punto 3 El 5 Numismático Corre con 5 cuerpos De ventaja Suel 2 El rompedor Tercero lugar Para el 1 Dolmusi Cuarto Ubicación Para el 7 Un ser superior Último Viene corriendo El 3 Indayal Los competidores Enfrentan la señal Indicatoria De los últimos 200 metros El punto 3 El 5 Numismático Corre con 4 Cuerpos De ventaja Suel 7 Un ser superior Tercero acción Al 2 El rompedor Los competidores Enfrentan los últimos 120 metros El punto 3 El 5 Numismático Dos cuerpos De ventaja Suel 7 Un ser superior Tercero dentro El 2 El rompedor Pocos metros De punta A punta De palo A palo De bandera A bandera El mejor es El número 5 Numismático ¡Eclusar el disco! ¡Eclusar el disco! ¡Ecluso! ¡Eclusar el disco!